El agua es el recurso natural más importante para la vida del hombre en la Tierra y por ende el que más debemos cuidar. Somos un planeta azul. Nuestra civilización nació a orilla de los ríos y desde entonces dependemos de su suministro. El agua es 70% de la superficie de la Tierra, sin embargo, solo una pequeña parte de esta corresponde a agua dulce disponible para nuestro consumo y necesidades. El 97.5% del agua corresponde a los océanos, el 25% es agua dulce y de ese porcentaje el 70% se encuentra en los glaciares y solo el 30% es el agua que podemos utilizar. De ese 30%, el 70% es utilizado en la agricultura, el 23% es utilizado por la parte industrial y solo un 7% es la que llega a nuestros hogares. Es así como el agua es usada por el 94% del área urbana, el 71% por el área agrícola y un 18% de la población no tiene acceso a agua potable, lo que representa 1.100 millones de habitantes en el planeta, una de cada seis personas. Cada persona necesita del agua para vivir ya que el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. Necesitamos de 1 a 3 litros diarios para su buen funcionamiento, sin agua solo podremos sobrevivir 18 días. Nuestro cuerpo contiene 45 litros de agua y cada ser humano bebe en promedio 8.000 litros al año. Por ser tan importante debemos cuidar y conservar el agua, ya que se puede agotar, y ahí que es imperativo el cuidado y la protección de los páramos que son nuestras fábricas del preciado líquido. Y no solo eso, también necesitamos comenzar por casa. Por eso, nunca arrojes basuras en ríos y lagos. Mientras menos detergente uses para lavar la ropa o limpiar los pisos, menos será la contaminación por aguas residuales. Toma duchas cortas, máximo 5 minutos. Cierra la llave mientras te cepillas, te afeitas, lavas ropa o te enjabonas. No laves tu carro con manguera. Usa balde y hazlo solo cuando sea necesario. Recoge aguas lluvias y utilízala para regar las plantas. Investiga acerca de cómo cuidar y conservar el agua y deja una huella en el planeta para futuras generaciones. Cuidar el agua es una inversión de vida y es la tarea de todos.